Música 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 esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera dejarles tres palabras que hoy espero y también puedan ayudarlas a ir profundizando en este hito, que es decir, un momento importante, es un miedo de fe y también para nuestras comunidades educativas, la confirmación. Pero no es ni el principio ni el final del camino de fe, es un hito. Cuando uno quiere caminar a su lado y en un cartel que dice faltan 20 kilómetros, ya, han pasado 80. Cuando uno en el siguiente cartel ve que dice 10 kilómetros, ya, hemos avanzado por más. Nuestra meta, nuestro fin, es poder configurarnos plenamente como hijos e hijas de Dios. Y la confirmación es para eso, para confirmar ese deseo de querer caminar con Dios, de querer ser hijos e hijas de Dios. Tres palabras. Compromiso. Iglesia. Jesús. Jesús. Son muchas las cartas a donde plantean que se quieren confirmar porque tienen proyectos de vida para adelante. Si me voy a casar un día, quisiera casarme por la iglesia. Porque ya tengo un par de sacramentos, quiero ahora recibir también este. Porque voy a ser padrino o madrina de bautismo o de conformación. O deseo ser padrino o madrina de bautismo más adelante. Así que si alguien está pensando en elegir algún padrino o madrina, aquí voy a elegir 170 candidatos. Es decir, detrás de cada uno de esos deseos hay un compromiso de no crecer en la fe solos. Hay un compromiso, si es que el deseo es, más adelante, más de estar en la familia, construir con mi pareja esa camina, esa comunidad matrimonial. Si deseo comprometerme en esta iglesia y con el Señor, es para poder ver más profundamente los sacramentos. Si deseo, o ya soy, futuro padrino o madrina, estar bien para hacer el mismo camino de quien está al lado mío hoy, acompañándome justamente en mi confirmación como padrino o madrina. El compromiso es algo que no solamente hay que anhelarlo, sino trabajar. Nadie puede comprometerse algo que no haya preparado antes. El árbol que da frutos es el que fue primero semilla y se trató, se cuidó y después frutificó. El compromiso tiene que venir de un camino de fe, no es algo mágico. Y por eso gracias a sus padrinos y madrinas que han aceptado este hermoso compromiso de caminar con ustedes, de compartir el pan de la Eucaristía en un momento más, pero sobre todo también el pan de la vida, el pan de la solidaridad, el pan de la fe. Viva en el compromiso con el estómago, no como un compromiso de nunca equivocarse o agarrar. Estamos en una cultura que lamentablemente nos plantea que los errores son fracasos y eso es mentira, eso no es verdad. Estamos justamente como se nos planteaba al principio en un templo que ha conocido los errores. Porque este templo se ha caído muchas veces, no tranquilos. Pero se ha caído muchas veces porque estamos en el mismo lugar en donde Pedro Batía cuando fundó Santiago un 12 de febrero del siglo XVI. Marcó una cruz en este solar, en este espacio de la Plaza de Armas. Y siempre ha sido este el espacio de la Iglesia Catedral. Pero se ha reconstruido un montón de veces porque se construye y se derrumba. Porque está muy chica, porque hubo un terremoto, porque quisimos agrandarla más. Porque cambiaron la estructura ante la puerta Canedral que daba para allá. Por eso esa calle se llama Canedral. Y después de un tiempo lo pusieron para acá. Es decir, fue ir cambiando muchas cosas. Pero lo que no ha cambiado nunca es que aquí, donde cada uno de nosotros está, ha sido siempre la Iglesia de Jesús. Ha sido la primera Iglesia de toda la ciudad, de todos. Todas las camillas, incluso de todos esos colegios, es fruto de esta primera Iglesia. Eso es compromiso. Fidelidad en el dolor, en el sufrimiento y sobre todo también en el fruto de la esperanza y del mundo. Compromiso. Iglesia. Usted está confirmando en un camino de Iglesia. Muchas de sus cartas placeadas antes de que esté Dios, que con ustedes ha sido generoso, que los ha apañado y apoyado incluso en muchos momentos difíciles de la vida de ustedes o de los seres queridos de ustedes. Es ahora devolver la mano. Pero Dios nos envía a devolver la mano en una comunidad concreta, cada uno de sus colegios para los que todavía sigan algunos años más de reclusión internacional. Y para otros será descubrir ahora saliendo del colegio. Pero construir una mejor Iglesia. Una Iglesia que no solamente ha tenido terremotos físicos, sino también morales y espirituales. Pero aquí mismo el Papa Francisco y antes el Papa Juan Pablo II, nos volvieron a decir que lo importante era centrarnos en Cristo. Y hoy ustedes están demostrándolo. Es hermoso que sea una cantidad numerosa. Pero les quiero decir que les hemos hecho la misma celebración, con el mismo cariño y la misma celebración, si fueran solamente 10 y no 170. Porque Dios no ve montoneras, ve hijos e hijas. Y eso es lo que la Iglesia quiere decir. Una comunidad de hermanos y hermanos. Y ustedes tienen que ayudarles a ser mejor. ¿Y para qué? ¿Para sentirnos orgullosos en tu compromiso? No. Dios no nos premia porque nos portamos bien. Porque nos ama, somos capaces de vivir bondadosamente. Dios no nos premia porque nos portamos bien y venimos acá a decirle, Señor, me he portado tan bien que ahora me puedo confirmar, ahora puedo conjugar, ahora puedo creer. Mentira. Dios justamente viene a acompañar a los que son más débiles, los más frágiles. que son más débiles. Pero cuando los ama, cuando los invita a vivir profundamente su espíritu, los invita a servir. Por eso la pregunta que habla es que le hacen cosas a Pedro. 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 El jefe de los apóstoles. Pedro. 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 Dios. Pedro. Pedro. Señor, Pedro. 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 Adriana. Con zor continua de fin. a mis hermanos espacios la confirmación que ustedes reciben hoy es para que descubran donde pueden servir como ya lo están viviendo muchos de ustedes acompañando a sus amores yendo a servicios solidarios fortaleciendo el amor en sus familias chiquillos, chiquillas mil errores de ustedes hay tanto lugar donde poder amar y seguir no se queden pegados solamente en lo difícil, lo duro, lo complicado de sus familias de sus colegios, de sus barros también, aquí en el centro pasa lo mismo también hay pobres, también hay dolor también hay discriminación pero también hay esperanza que donde justamente cualquier persona que entre con dolor pensando quizás que no tiene solución y se encuentre con todos ustedes confirmándose, se va a sentir derrobado, viéndolos a ustedes sin conocernos solamente viéndolos a ustedes aquí felices comprometidos un poco de frío pero un poco va a cambiar también el corazón a esa persona que está triste que está sola busquen donde vivir ese compromiso creando que en la iglesia podamos crecer y cambiar pongámonos a servicio de todos que todos sin ninguna exclusión sin ninguna diferencia hemos sido llamados a ser amados y amados a Dios la serán y gloria por los siglos y los siglos amén amén el fuego el fuego que alienta la vida el cabal rey que nos se juntará solo que nos ha salado en la iglesia en la iglesia en la iglesia En el Espíritu Santo me amó, en el viaje de la vida, en el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el Espíritu Santo me amó, en el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el Espíritu Santo me amó, en el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el Espíritu Santo me amó, en el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. En el viaje de la vida, somos los que nos hace al mar. Amén. 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 ¡Ajá a ti, no hay poder! ¡Ajá a ti, no hay poder! ¡Es mi sol, si hay poder! ¡Ajá a ti, no 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 hay poder! Gracias. 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 Padre, mi Señor, por frontar estos hijos tuyos, marcados por la cruz y por la unción, para que unidos en tu hijo, un ingenio, se ofrezcan con él, y crezcan en mí nuestro corazón, con tu espíritu en nuestro Señor. Amén. Señor, tengo con ustedes. Levantemos el corazón. Digo gracias al Señor. Gracias. En verdad, le puedo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo el tiempo. Tú en el bondismo das nueva vida a los creyentes y los haces participar en el misterio pascual de tu hijo. Tú los confirmas con el sello del Espíritu Santo, mediante la imposición de manos y la unción real de Cristo. Tú invitas a la mesa del partido eucarístico, a quienes han sido renovados en parte de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, y enviados para anunciar la salvación y los haces testigos de la fe en la iglesia y en el mundo. Por eso, nosotros, reunidos en esta asamblea festiva, para celebrar los prodigios y pernovados de nuestros peces, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu corazón. Santo, 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 santo. El cielo y el cielo, el cielo de su gloria, gozada, gozada, gozada al lo alto del cielo. Gozada, gozada, gozada al lo alto del cielo, bendito el cielo, el cielo de su gloria, gozada al lo alto del cielo. Gozada, gozada, gozada al lo alto del cielo. 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 Gozada, gozada. Gozada. Gozada, gozada al lo alto del cielo. Gozada, gozada. Gozada, gozada. Gozada, gozada. Gozada, gozada. Gozada, gozada al lo alto del cielo. 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 y reconoce en ella a la víctima, por cuya involución quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Cristo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tuve, de edad, punto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad la potencia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Celestino, al hombre episcopal, a los que desviten los centiáticos, y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a estos hijos e hijas tuyos, que hoy has confirmado marcándonos con el centro del Espíritu Santo. Custodio en ellos, el don de tu amor. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con Él y Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Para comprometernos toda la vida con el Señor, para ser hombres y mujeres de iglesia, al servicio de los demás, oremos como el Señor nos hace. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra con el cielo, y damos hoy nuestro paz de cada día, que perdona nuestras influencias, como también nosotros perdonamos a los hijos de Dios. No nos dejes caer en la convicción, y liga en la muerte de la Padre. Liga a todos los malos, Padre, y concedos la paz en los mis hijos, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre vivos en el pecado, y vivos en todas las motivaciones. Mientras inspiramos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y Dios, el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la palabra es de Dios, y mi paz es de Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu interés, y conforme a tu palabra, concedes la paz y la humildad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Démoslo con cariño y saludos. La paz. La paz. Pueden tomar así. La paz. ¡Gracias! 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 De María nos amanezguí bien, y como vaya la boya se te conté, la amante de sol te da. Y su nombre es para el sol de los pies, que se sienta su hijo y tú de estar ahí. Cuando nada está aquí, ya lo juro aquí, y si eres de los míos. La noche, 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 la noche. La noche, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video.